Y el video también, creo, cabrón. Papi, a tu preguntar un poco. Papi, cállate. Yo como que voy a ponerle el nombre al álbum. ¡Opiro! Pero escucha. ¿Qué álbum? No es por nada. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡El álbum, puñeta! ¡Vamos encima! Buenas tardes, Corillos, estamos en The Wave. Hey, estamos con un junte que hace tiempo no se veía. Yo no sé si ustedes van a hacerla ahora. Si estás en el trajado y tienes miedo, no vengas al trajado. Eso es lo único que te voy a decir. Si tienes miedo en el trajado, tú no puedes venir. Demos la bienvenida calurosa, bienvenida a Calloway, Alejo, Mofa, Robi. ¡Estamos aquí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo te digo? No, gracias por el tiempo y gracias por recibirnos de una. El estudio está precioso, primero que nada. Gracias. Está precioso la facilidad. Si no la han llegado aquí en PR, uno de los mejores estudios de PR. ¿Cómo vas? Me atrevo a decir. Gracias, que no me usas demasiado. Tengo una primera pregunta para Caleb. Este, yo quisiera, ¿verdad? Yo te sigo, obviamente, y yo sé más o menos lo que te voy a preguntar. Pero yo quisiera que tú lo definieras. ¿Cómo defines tu estilo musical? ¿Y cómo aprendiste a hacerlo? Yo pienso que es como que eclectic. O sea, yo creo que, como escucho muchas diferentes de música, porque soy DJ también de electrónica, de reggaetón, estoy en muchos mundos. Siento que he aprendido un poquito de todos los diferentes géneros y he podido sacar las mejores cosas de esos géneros, de esos sonidos, e implementarlo a lo que es lo urbano latino. O sea, los sonidos míos electrónicos que se escuchan en las pistas, que ahora muchos chamaquitos lo están haciendo, que yo siento que, o sea, que me lo han dicho. Que me han dicho que escuché esta pista tuya, o escuché, qué sé yo, la old school y empecé a hacer reggaetón más rápido. Yo creo que, aparte de eso, de ser original y tratar cosas diferentes. Le subiste el VPN un poco al reggaetón, ¿no? Y yo que te lo dije. Ah, qué duro, qué duro. Pregunta, ¿verdad? Obviamente para ti primero, pero para todos. ¿Cómo fue la onda, la vibra creativa de Cero Milla? Quiero saber quién montó primero. En verdad, yo monté el tema y los muchachos se montaron. Te doy el micrófono dos segundos. Y dices algo así. Yo sabía que tú eras bocón, pero no sabía que eras bocón. No sabía que eras bocón y un bustero. Pero no llevamos ni un minuto. Y ya estás peleando. Me gustaría saber la onda creativa, quién montó primero, de quién fue la idea. ¿Cómo ocurrió la vuelta? ¿Cómo ocurrió la vuelta? Fue una sesión que hicimos aquí con Río, compositor. Máquina, máquina, máquina. La pista la empecé con Ocean Beat, después Slow Jams al final se juntaron. Y ahí como que me dio esta idea de juntar a estos tres. Creo que Roby y Mofa grabaron primero. Grabaron primero. Él estaba en otra sesión y después él se juntó y aquí la terminamos acá. Esto está cabrón. Esto está cabrón. Pregunta cabrón. ¿Por qué yo tengo que estar en media aquí? Hablando, claro. ¿Por qué yo tengo que estar en media aquí? Hablando, claro. The Wave Studio, tú sabes, ¿me entiendes? Hay que mantenerlo clean. Ya, ya, me gusta. Estás cuidando la inversión. Yo estoy en botas, pero... Sí, en verdad. Yo soy uno de los dueños. No te voy a decir porque tú eres exacto, vente. Está todo el mundo en media, vente. Yo estoy en botas. Y te pusieron en la cola. Yo no voy a... No sé si lo ven, pero... Pantuflita. Porque sí. Yo llegué tarde. Tenemos pantuflas para todo el mundo. Yo llegué tarde por las pantuflas. ¿Qué anda? ¿Dónde están las pantuflas de ustedes? No me dijeron nada. Ya. Son a peso, a peso. La producción tiene pantuflas y todo, y nosotros estamos aquí. Las pantuflas ustedes no. Ok, Robby fue el primero que montó, entonces. Yes. Desde que montaste es por primera vez en el tema. ¿Visualizabas el tema como que, espérate, aquí van a estar los brothers o lo voy a hacer solo? Sí, no, no. Porque el tema... O sea, la idea, ya desde que me enseñaron el intro y el coro, me dijeron, bro, este tema es para hacerlo los cuatro, o sea, nosotros. Y eso que ya yo lo sabía. Pero... Pero, en verdad, siempre esa era la idea, eso. Sí. Y yo creo que como que, yo les dije que grabaran el intro y el coro cada uno, y entonces yo iba a ver como que quién iba primero, segundo, segundo, tercero, la estructura. Creía que todo el mundo cantara el coro, obviamente. ¿Nadie te dio problema? No. No, en verdad, no, te lo juro. Tienen buena química, en ese sentido tienen buena química. Sí, como que ellos mismos entienden como que, ah, mira, yo hago esto aquí, o sea, no es nada, o sea, obviamente ellos son competitors, ¿me entiendes? En las barras y las vueltas. Pero me gusta que cada uno tiene un color diferente. ¡Claro! ¡Claro! Full, full. Y eso, respetuosamente, son una caja de crayolas, básicamente. Me gusta eso. Esosamente, ¿me entiendes? No, pero... En verdad, hasta para montar lo mismo, en verdad, como que tratamos de... Como sabemos que todos cantamos, ¿me entiendes? Entonces, pues, tratamos de balancear los temas, y es cool porque de una forma competitiva tratamos de mejorarnos como que, o superarnos unos a los otros, sin quitarle el tema. Siempre pensamos como que... No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, si yo entro alto, ponte la canción, yo soy el primer chanteo y entré en alta, pues Mofa la quiere romper, pero entonces se va a más melo y empieza a tirar más melo. Un precoro. O sea, es como que siempre tratamos de darle el máximo sumándole al tema. Eso es lo cool. Por eso me encanta montar con este corillo, porque siempre pensamos así, como que para el tema. No es para un chanteo ni nada. Como un par de gente. Hablando un poquito de este proyecto, un suponer. ¿Qué tú le ves a ellos tres diferentes? Los uniste a ellos tres de nuevo, que ellos se habían separado en la realidad. Llegué un momento que ustedes se separaron uno para la izquierda, uno para la derecha, uno para el centro. No, 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 no. No puede, oye, oye. Buster, buster. Yo no necesito. Si tienes miedo, no venga el trabajo. Yo no siento... No, pero la realidad, la pregunta es, ¿qué tú le ves a ellos tres en particular que decidiste volver a unirlo? Yo soy fanático de los tres desde antes de Panticito y un viaje. Y siempre yo lo veía y yo creo que más o menos al mismo tiempo estaba trabajando, se estaba empezando Mico también. Eso como que yo veía a esa generación nueva como que súper dura. O sea, cada cual tenía su diferente estilo, pero juntos sonaban cabrón. Él hizo un tema con Mico también empezando. Y yo pensaba que como que ya era el tiempo de juntarlos. Ellos ya tuvieron dos años de sus carreras como que... O sea, nunca fueron un grupo, nunca fueron un grupo. Pero al principio, al principio yo veía que se apoyaban mutuamente. Sí, pero eso es como la gente que pensaban que Liano y Rau eran dúos, ellos no eran dúos. No, no, pero fíjate, pero fíjate. Después de tu pregunta de lo que estás diciendo ahí, Rau y Liano nunca se han dejado de apoyar. Claro. Rau está aquí y él está ahí apoyando normal. Pero nosotros tampoco. Y conciertos, siempre están metidos uno con el otro. La realidad es que nosotros tampoco nos hemos dejado de apoyar. ¿Sabes lo que pasa? Pero sinceramente... Yo entiendo lo que tú dices. Sinceramente, llegó un momento que ustedes no se veían como hermanos. Yo sí, claro. No, no. Llegó un momento que ustedes no se veían que estaban con Parin ahí, vamos para allá, aunque ustedes están haciendo su carrera aparte. Llegó un momento que se veía Mofa por un lado, se veía Rau y por un lado y alejó por otro lado. Claro, ustedes cada cual dio su palo, dio su palo con diferentes temas y la vuelta, el pana con Yandel con la vuelta, Mofa con Loro, Panticito, lo que sea. Sí, no, es que... Y en realidad... ¿Verdad que te interrumpas? Se veían bien separados. ¿Es la realidad? Sí, sí, sí. Es el que nos los deja contestar. ¡A mí que me escucha! Está tirando un fact, pero en verdad no era el caso, porque Maybe... Entiendo lo que dices, porque Maybe para las redes sí se veía, pero en verdad es por eso, porque cada uno estaba como que en su vuelta, pero siempre... O sea, nosotros no hemos parado de vernos, de compartirles, llamarnos... Sí, ¿no? De apoyarnos. O sea, Mofa sacó un tema y yo lo escribía, cabrón rompiste y arrobé y viceversa. Claro, y eso es cabrón, pero son cosas que yo no veo. Claro, por eso te entiendo. No es lo mismo yo ver que en la vuelta, pues, tú tiraste un palo y estás en un palo y está Mofa allí. Llegó un momento que eso se perdió. Sí, hable y hable. ¿Me entiendo lo que quiero decir? Por eso te entiendo. Y eso son cosas que yo no iba con ustedes para yo saberlo. Claro. Yo soy... Cuando al principio ustedes, cada uno de ustedes era el empuje del otro. Claro. Y entonces, sacaban un tema, sacaban al otro y estaba el otro ahí empujando al otro. Y era cabrón. Sí, eso es lo cool. Eso es lo cool. Eso es lo cool. Pero, en verdad, yo siento que quizás esto que pasó ahora ha sido porque cada uno ha estado, en verdad, bien concentrado. Roby ha estado con sus mil de cosas. Mofa también, que lo sea. No lo digo, ¿verdad? Porque son cosas de ellos. Pero yo he estado como que con proyectos y cosas también. Yo sé que ha sido por eso, maybe. Por eso no lo hemos hecho y hemos fallado, quizás, en esa área. Pero esto nunca, este grupo aquí nunca se ha roto. Sí, sí. Ellos siempre se apoyan y, como te dije, behind the scenes. Pero por eso es que yo pienso que esto es importante porque, para mí, esto les va a sumar a cada uno en su individual, tú sabes, carrera. O sea, como que es propulsar más todavía, tú sabes, y darle algo diferente a la gente. No, Fai. Algo que pedían. Ibas a decir algo, bro. Esto. Dímelo, por favor. No, no. Pero, sinceramente, soy feliz creyente de que el tiempo de Dios es perfecto y, aunque, que algo que comentó una vez, o sea, hay mucha gente que piensa que somos un grupo. Tipo, una vez, artista grande, anónimo, pensó, me escribió diciéndome, ah, ¿ustedes son una banda? Como que literalmente me escribieron pensando que era ese tipo de agrupación. Y pienso que lo más bonito de todo es que cada uno cogió para su lado, y ahora que Dios dijo como que, ok, vamos para encima, o todos nos alineamos y pusimos nuestras cabezas como que. Como que se separaron, demostraron, bueno, no hubo separación, pero, eh. Demostramos que individualmente estamos probados. Eso. Ahora sí, ellos tienen, cada uno tiene su sonido, ¿me entiendes? Eso también. Eso es. También uno tiene que romper. Que ahí iba para allá, que si era empezar con mofa, vi que estabas usando un flowcito ahora nuevo, como cantando un poquito más alto, guayando un poquito del falsetito. Hasta estoy ya, tú sabes. ¿Qué te hace curar tu estilo, tu sonido? Mano, pues yo, para hacerte bien en serio, esto lo digo en todos lados, yo me he crecido escuchando música clásica. Te lo juro. A mí me prohibían el reggaeton. Como que yo no podía escuchar nada de ese tipo de música. Si lo escuchaba, pienso en un guayete de una. So, el fact de como que escuchar todo tipo de música, Francinatra, este de acá, el subir, bajar de tono, el mismo de la ghetto, que me inspira un poquito con él. La máquina. O sea, ¿me entiendes? O sea, eso de falsetear, de jugar con los falsetes de las canciones, bien cool. Mano, quise implementar la hora en el 2024 con Llorando en Chanel. Se va a ir a escuchar esto, ¿me entiendes? Se va a ir en cabrón. Eso es lo que viene por ahí para abajo. Está bien dura. Sí, ha hecho así. Y el video también, creo, cabrón. Papi, ya tú preguntas con todo. Papi, cállate. Pregunta. Tú le preguntas más para yo ir con Roby. Roby. ¿Zomba? Roby, sentí y he escuchado que estás por ahí por la vuelta a hacer reggaetón. Pregunta que te hago con todo respeto, normal. Tú tienes un estilo bien peculiar, más rockero, más oscuro. Y en realidad el reggaetón no va por esa línea. ¿Tú crees que con tu estilo tú impactes o dejes que la gente llegue a... Coño, Roby está haciendo reggaetón. Porque sinceramente, el puertorriqueño arrancando adelante se halla mucho por la imagen. Claro. ¿Tú crees que con tu estilo puedas cautivar a las mujeres, a los títulos, lo que sea? No sé qué tipo de reggaetón vayas a hacer. Porque, oye, es la realidad. No sé qué tipo de reggaetón vayas a hacer porque no he escuchado todavía. Pero, ¿tú crees que ellos digan... Coñeta, voy para encima. Roby tiene un reggaetón bien cabrón y su imagen me lleva a eso. Porque en realidad es así. El artista te lleva con la música y además con su imagen. ¿Ya te sientes que has conectado con el público? Mira, para mí, yo siempre... Yo no lo veo como flow. Ah, voy a hacer reggaetón y tengo que verme como un reggaetonero. Porque creo que eso es lo que hace especial, por ejemplo, mi vuelta. Que yo puedo... Yo soy una persona que... Yo escucho mucho pop. Yo escucho mucho alternativo. Y lo he hecho en canciones anteriores. El año pasado yo no tiré ni un reggaetón. Y es porque quería probarme en esa área y quería que la gente también... Como que entendiera que yo quería hacer cosas distintas. Que yo sí rompo el reggaetón o estoy probado en el reggaetón con los temas que tengo. Pero que yo hago de todo. Al final yo lo que hago es música y ya. Y la gente... Maybe sea un poco... Maybe... No sé. Alguien que lo vea de afuera diga como que... Se le va a ser difícil venderla porque no... Yo no me veo como un reggaetonero típico o como... O sea, por ejemplo... Cuando... O sea, para los rockeros no soy muy rockero. Y para los reggaetoneros no soy muy reggaetonero. Pero creo que... Sinceramente es un interrogante que yo me hago. Simplemente porque... El reggaetón no tiene... Tiene una línea marcada que tú sabes más o menos que te va a hacer reggaetón. Y el que esté maleante... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro. Y entonces obviamente la moda ha cambiado un poco. Pero todos los reggaetoneros cambian con la misma moda. Claro. Y me gusta y te respeto que esto es que es en tu esencia. Sí. Yo te lo respeto. Pero la pregunta me hace una buena intriga. Yo decir... ¿Tú estás seguro o estás ready que tú crees que vas a hacer click con esa gente que son fanáticos del reggaeton? Y esa intriga es lo que es mi proyecto. ¿Duro? Para mí es el hecho de sorprender a la gente. ¿Duro? ¿Duro? Es el hecho de que la gente no pueda predecir cuál es el próximo tema que yo voy a hacer. Y eso es lo que me hace ser artista real. Es lo que me gusta. Me gusta que la gente no espere lo que yo voy a hacer. Yo digo que el mejor ejemplo es Benito. O sea... Él no tiene la imagen de un reggaetonero. ¿Quién tiene los palos de reggaeton más grandes de la historia? ¿Me entiendes? En cuestiones de nubes. O Roby que se mome un bicho. ¿No le gusta que se mome un bicho? Si el pana lo pudo hacer, lo puede hacer. Pero él ya se probó un tema número uno. Ya tiene un tema número uno. ¿Me entiendes? No es que la realidad del caso es que si yo quiero tirar un reggaeton mañana lo voy a tirar porque es porque yo soy más como de vibra de tema. Si este tema me gusta y siento que sea reggaeton, sea rock, sea balada, sea ópera, lo voy a tirar. Tú tocas instrumentos, ¿verdad? Sí. Yo toco batería y piano. Batería y piano. Y añadiendo a la pregunta de él, con tu estilo de vestir y como influencias del rock y mezclas el rock con el reggaeton, ¿planeas influenciar la música y a la gente con eso? ¿Quieres que se vistan como tú? Ese es mi... Yo siempre me he visto como un artista. Realmente yo no me... O sea, no es que no me veo porque obviamente todo el mundo quiere, qué sé yo, estar número uno y... Pero yo me veo como un artista más que pueda influenciar a otras personas, un artista que cuando lo vean diga, diablo, yo quiero ser como él que hace lo que le da la gana, que no tiene como que... Silcone te tiene lo que piensa. Que no está cohibido en qué puede hacer y qué no puede hacer como reggaetonero. Al revés, yo quiero como que ser un artista que la gente vea y diga, diablo, a este pana no le importa nada. O sea, no ser reggaetonero, ser un artista. Exacto. Exacto. Alejo, tengo una para ti. Pusiste recientemente que en este 2024 vas a dejar esa etapa de ser el favorito de las nenas. Sí. ¿Qué te hace... Pujiste eso. ¿Qué te hace dejar eso y con qué mindset vienes entonces en este 2024? Sí, o sea, no... Verdad, no voy a parar de hacer la música que yo voy a hacer ni me voy a tener pa' Malianteo, de Malianteo yo no tengo ni una guayas rodillas en la cara. Ese inventario te decía, ahora tú estás bien curadito. Sí, no, no, no. Yo lo sé y yo creo que eso es lo cool mío también. Que como que... ¿Qué? ¿Qué? No sé si es la verdad. Claro, pero le meto, lo que pasa es que no lo saco porque no soy maleante. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rocky Kong! ¡Es duro! Pero cuando dije eso en verdad es que estoy buscando verdad como otra línea. El que escucha mi disco, el favorito de las nenas, es un disco que es una línea bien romántica, quizás, o bien como fresita, como la gente lo dice. No sé si es fresita el término, pero la gente lo describe como algo fresita o melo o qué sé yo. Y este es lo que voy a sacar ahora este año, pues, no necesariamente es eso. Y para el favorito de las nenas fue un concepto que yo creía como hasta un personaje. Cuando dije eso, fue como que ya, eso ya se ha quedado en la gaveta. Como que eso fue esa etapa, eso fue 2023. Pero que eso le han disfrutado porque este año es otro. Me corté el pelo, tengo otro flow ahora, la bandita. Oye, pero entonces, si no es ese flow, ¿qué flow viene? Bueno, por lo menos dime, dime, dime. No, obviamente, el reggaetón nunca lo voy a dejar porque en verdad, o sea, me encanta el reggaetón. Tú puedes hacer lo que tuve con reggaetón, tú puedes hacer pide cosas. Sí, pero quizás no es el típico reggaetón que la gente te ha acostumbrado a escuchar de mí. Quizás, sí, creo que es eso en verdad, pero el disco tiene también muchas otras cosas. Que por eso es que digo, no voy a, o sea, no soy el favorito de las nenas ya. Ahora, es otra cosa, ¿me entiendes? No voy a decir qué es. ¿El favorito de los nenes? Cuidado, ten cuidado, ten cuidado. El favorito de los cacos. El favorito del mundo entero. El favorito del mundo entero. Uy, uy, uy. Nos podría obsequiar un spoiler de Hayabusa, ¿verdad? Es tu próximo proyecto que viene por ahí. Sí, sí. Y este tema es parte de Hayabusa. Sí, ya he tirado un, este, este es el cuarto tema. Tengo uno con Alejo, donde sea, saqué carnet con Saiko, que en verdad dio súper duro. En Saiko ha aprendido. Parísimo. Quizás hagamos un remix. Estamos viendo qué hacemos con ese tema. Hicimos un remix de House, pero... ¿Con quién es el remix? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Con quién empiezas a hacer el remix? Este... No, no. Es muy fácil, cabrón. Bueno, pero déjame saber. No, pero hay... Estamos trabajando. Lo hablamos... O sea, no lo iba a hacer... ¿Con qué rima? ¿Qué, qué? No, no, no. Tampoco, chico. Tú estás muy difícil. Mira, eh... Estáis, cabrón. No, pero él me escribió, me escribió Saiko el otro día y me dijo como que... Mira, hay el remix. Y yo pensaba que él estaba hablando de la que hicimos de House, que también dio duro con Clooney. Porque estoy... Yo he hecho un remix de House por cada single. So, donde sea tiene un remix de House, este... Con Francisco Allende. Estoy tratando de hacer como un doble disco. En el punto es que, pues, después de Saiko sale el carnet y sale una con Taichi Polima, que es como un House. Polima, duro. Y esta es la cuarta. Estoy tratando de como que... De ir por todo el mundo y... Y trabajar con artistas de diferentes sitios. Hacer juntas que no han pasado. Como que creo que el próximo junte, uno de ellos es Yandelo. El otro no lo voy a decir. Yandelo. 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 Yandelo me ha apoyado demasiado. Este... Mofa trabajó en ese tema. Dime, dime, dime. ¡Ah! En ese tema. Es un perreo. Un perreo bien cabrón. Eso es lo que viene después de este tema. Pero también para mí... Para mí este es el tema más importante. Como que en cuestión de poder juntarlos a ellos y... Y hacer algo aquí para PR. Como que... Eso es lo más que me corre. Mofa, Mofita. Dijiste que... Vi que dijiste que tienes sangre, mitad sangre brasilera. Eso es así. ¿Eso lo descubriste hace poco o siempre lo has sabido? En verdad siempre lo he sabido. Lo que pasa es que... Mano, yo soy bien... ¿Cómo lo pongo? No me gusta ponerme en el spotlight ahí como que... Ah, yo soy de aquí. ¿Me entiendes? Es como que... Es algo que si me preguntan, pues... Surgió. Pasó. Pero sí. Soy mitad brasileño. Dominicano también. Y de Puerto Rico. De parte de madre, padre. De parte de madre de Brasil. De parte de padre de República Dominicana. Sí. Tú eres una batida de fruta bien cabrón. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué? Es de cara a un frappé. Es de cara a un frappé. Otra cosa que pude notar es que Zion te dice Mr. Smoothie. Ah... Mr. ¿Qué? Mr. Smoothie. Te dice trenza Mr. Smoothie. Por Zion. En verdad, qué loco que tú sabes esto. Súper vea loco. 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 Uno rebusca y rebusca, tú me entiendes. Papi, pues... Mr. Smoothie. Es que... Si supieras en verdad... Y es Zion. Y es Zion en tu allí comentándote eso, literalmente. Papi, eso fue una sesión que tuvimos. Una sesión que tuvimos, en verdad. Hicimos un palo. Hicimos dos. Si no me equivoco. Y, hermano, queríamos batidas. Y nunca llegamos a encontrar las batidas. Nunca llegaron las batidas. Nos quedamos Mr. Smoothie. Yow, yow, Mr. Smoothie. En verdad, en verdad, tú con tu pinta hoy, tú eres Spongebob. Para que sepas. Spongebob completito, oíste. Estás uniformado. Hop, 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 hop. Ah, entiendes. El flow. Pregunta seria para los cuatro. Me responde quien quiera, o uno por uno. La música está bien rápida. En verdad, está bien rápida. ¿Qué ustedes creen que ustedes deben hacer para poder bajarle ese ritmo a la música? Y que un tema, un tema que ustedes hagan, por lo menos, no va a ser como antes que tú con un tema podías hacer una gira, vivir un año. Coño, en realidad, canté era así. Tú podías hacer un par de vueltas y sacabas temitas, colaboración, y podías vivir con un tema que metiera. Tengo. Ok. No tanto así, pero vamos a poner que un tema que a usted le pueda durar ocho puñetas, tres meses, cuatro meses, porque en realidad la música está tan tan y tan rápida que los temas duran dos semanas. Pues, ¿sabes qué? Voy a decir una palabra, y a los muchachos voy a abundar. Ok, ok. Pero es hacer un clásico. Por más, ¿me entiendes? Por más general que suene, hacer una canción que de verdad, de verdad, tú digas, coño, esto puede durar, ver hasta dónde puede llegar, desde el nombre de la canción, lo que trata la canción. También el público va a hacer lo suyo, pero, mano, que la canción tenga longevidad, que tú digas, wow, esto de aquí a diez años se va a escuchar nuevo. Yo tengo una diferencia de opinión. Ok, dime a tu opinión. Yo tengo una diferencia de opinión. Yo pienso que los temas no se trabajan como se trabajaban antes. Tú sabes, Tyler the Creator lo dijo, él estuvo trabajando, hay un viral video que él tiene de una entrevista que hizo que el disco de él, él lo promocionó por dos años como si hubiese salido ayer. Entonces, es como que antes para hacer un disco costaba mucho dinero, tú tenías que ir a un estudio, tú tenías que buscar músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora todo es bien accesible. Tú puedes estar aquí y sacar una canción mañana. Entonces, pues, se perdió ese ritmo de que, ya, tengo cinco canciones más, pues no voy a promocionarlas. Este tema, nosotros hicimos un party, nosotros tenemos billboards, nosotros hacemos entrevistas por un tema, ¿me entiendes? Eso yo pienso que es más que la música, tú tienes que empujarle, tú tienes que la gente quiere escucharla, porque tú sacarla un viernes no quiere decir que todo el mundo la escucha. Hay canciones que van a descubrir la gente mía por escuchar esta canción. Hay canciones de Mico que escuchan a Mico Visa Rap y están escuchando cosas de 105 Freestyle ahora mismo, porque yo veo los números. Entonces, es como que la música hay que slow down y trabajar los temas. O sea, no es tú subir un post, sacar la canción y en dos semanas pensar, porque tiene una canción cabrona, porque todo el mundo hace música cabrona, pensar que se va a explotar así, porque sí. You gotta put money into it, time, care. Hay que invertirle tiempo. Hay que invertirle tiempo y dinero, o sea, 100%. Con eso en ambiente quisiera tirarles un lleno blanco. Y no sé si colectivamente quieran contestarlo para hacer una sola respuesta entre todos, o si quieran cada uno contestarlo separado. El lleno blanco consiste en esto. A la industria le hace falta más y le hace falta menos. No, eso está duro. Yo tengo menos ego. Menos ego. Ya sé. Más amor a la música. Sí. Más amor a la música y menos ego. Siento que hay mucha gente haciendo música como por... Desechable. Sí, y no sé si desechable, porque al final del día es música, pero siento que hay gente que está haciendo música porque la música está de moda. No sé por cómo explicarlo. Yo pienso que hay gente que está haciendo más... Hay 300 cabronas que suenan igual. O sea, yo pienso que es más por negocio. Por simplemente tengo una imagen y la voy a sacar el chip y voy a hacer música. Que eso va a estar perdido. Entonces, ahora mismo, si tuve un poquito de nombre, cualquiera hace música, lamentablemente. Y si tienes atrás un corillo que te apoya, papi, te jodiste ya. Entonces, le pasa por encima a lo que es el talento. Claro. A eso es a lo que yo voy. Yo voy a ese punto. Eso es lo único que a mí no me gusta mucho en la industria. Que si tú tienes un corillo atrás que te apoya, que tienes los vivos, te repostearon, te pegaste. Hombre. Y te metiste. Sí, pero esa gente no duran. No duran, pero lo más seguro, lo más seguro, tú sacaste un tema en ese momento que él sacó el mismo tema y tu tema que está bien bellaco, se murió. Eso es verdad, eso es verdad. Málame que te lo diga así, pero es la realidad. Se murió ese tema tuyo y lo más seguro de ese tema tuyo está bien duro. Y ese tema es una mierda el que sacó. Y lamentablemente, simplemente porque tiene un corillo atrás que lo está empujando, a mí tu tema se murió. Pero es que voy al punto anterior que hay que seguir metiéndolo, ¿me entiendes? No, no. Yo no estoy diciendo que te quites, porque no. Pero no le quita que tú tuviste un tema bien cabrón, que lo más seguro, lo más seguro puede hacer un poquito más. O sea, podría meter un poquito más. Y ese tiene simplemente un corillo que lo apoya simplemente porque es él, no porque el tema está bueno, porque no son sinceros. No son tipos sinceros que simplemente tú eres una mierda, no le metes. Yo soy así, yo soy un tipo sincero. Eres una mierda, no le metes. Pero simplemente tienes un corillo atrás que te apoya bien bellaco, bien cabrón. Y ese tema tuyo que está bien cabrón que hace el mismo día, un jueves, un viernes por YouTube, el tuyo se murió. No, claro. Porque lamentablemente es así, depende de quién te empuje. Pues ahí viene lo que dice, si tú tienes amor a la música, no te vas a quitar y vas a tener perseverancia. Yo vine a pegar un tema mundial diez años en mi carrera. Nosotros empezamos en SoundCloud. Él estuvo dos años y pegó un tema. O sea... Bueno, llevaba como cuatro para seis o seis. Sí, pero tú me entiendes, como que living off music. Tú sabes lo que te digo, como que diez años joseando. Para mí, si tienes amor a la música, no miras ni para acá ni para acá con gringolas, ¿entiendes? Es verdad. Yo sé que... Te hablo bien de corazón. Claro, sí. Y si no lo hace, no está para ti. No está para ti. Yo sé que... Ustedes dijeron... ¿Qué ibas a decir algo? Ah, no, no. Yo sé que ustedes dijeron como que... No vamos para el traja, vamos a hacerlo en D-Wave. Porque allí controlamos nosotros. Es complicado, bebé, es complicado. Ahí está el letrero, bebé. Y no nos van a poner a beber. Yo traje la botella, bebé. Vamos, vamos, vamos. Vamos allá, ¿dónde están sus pasitos? Bienvenidos a Reto y Castigo. Vamos a hacerlo light, porque pues no estamos en la base. Tenemos el compromiso. Sé que ustedes tienen agendas ocupadas y tienen que irse uno para un lado, otro para otro. Ellos tienen un EP que me lo chotemos riéndose ahorita. Ellos tienen un EP juntos los tres, ¿me entiendes? ¿Qué me quieren decir? No sabemos si es verdad o no. No sabemos eso. No come. No come. No come. Lo que voy a poner es porque yo le dije esto es la primicia ahora mismo. No me van a poner. Supposedly, suposedly. Si hacen un EP algún día, hay compromiso que tienen que venir al trajo. Dale, trato, trato, trato. Como decimos. Aquí. Este... Nada, vamos a hacerle el reto castigo. Vamos a empezar con algo light. De hecho, empiecen con Mofa. No, no, no. Es para todo. Mofa, si me ganas en Pucho, es el primero, ¿no? Tienen que tener el más duro. Tienen que tener el más duro. Tienen que tener el más duro. Exacto. Si me ganas haciendo Pucho ahora mismo, pues yo me doy dos chocos con Joan. Yolo, pero tú no seas usador, tú pareces la roca. Si no me gana, si no me gana, ustedes se dan un chocos cagados. Uno está activo, uno está activo. Si no lo vas a hacer, date el choc. Hay que cogerle un mejor guerrero. El cabrón me dice. Hay que cogerle un pegador guerrero. El venido a irse. Pero es el light. Es el light. Parece ser un guayado. Es el light. Vamos, pero siga. Dale. Dale. Dale, dale. Brother, se dedica a ser Pucho. Vamos a vivir. ¿Qué tú haces? Dale, Pucho. Un, uno. Seis, dos. Uy, tres. Nada. ¿Bricar no ayudó? No, no me ocurro. No, no brinques. No, no brinques. Tú no brinques. ¿Qué? Mopá ya está puchando. ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? Tú llevas veintiséis y él llevas trece. Aplaudemos, mopá. Aplaudemos. ¡Qué pote! ¡Le dices! 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 ¡Eres un guayador! ¡Eres un guayador! Te puso a brincar. Te puso a brincar y no. Es un guayador. Díganse otro y me dice que no. Es un guayador. ¡Qué duro! Por ceromilla, por ceromilla. Cero millas, ceromilla. Hablando de eso. Alce la mano todo el que ha estado con una persona a cero millas. Se pone que todo el mundo diga sí, que sí, cabrón. No, yo no. A mí nunca me tocó esa dicha. A mí tampoco. Yo vi dos manos alzadas, ¿verdad? Alzaron dos manos. Las bajaron rápido, pero las alzaron. Kalei Roji. Los que se han caído alzado la mano tienen que beber. Ese era el reto. Pero ven estos dos, ¿verdad? Los que no las alzan, ¿verdad? Espérate. ¿Los que no las alzan? No, no. Tranquilo. Los que las alzan tienen que beber. Ah, los que las alzan. Ya sabemos que Kalei rompió ese bromilla. Ya. Yo vi que Kalejo eso la mano. Lo bajo rápidamente, pero eso la mano. Ya hablo, qué incómodo. Dale, dale, dale. Yo me lo doy, yo me lo doy. Yo me lo doy. Pero no me sirve un trago como este cabrón. Eso es para mí. Pero no te lo digas. Si tú eres un whiskycito, económico, grande, cómete el tirán de Costco. Alusión no pagado. Para que sea. El Costco, vamos a la morita. Diablo. Yo quiero probar... Bueno. Yo quiero probar el enfoque de ustedes. A cada uno por separado. Dale. Yo les voy a enseñar un video. Y después les voy a hacer una pregunta. Y si ustedes contestan la pregunta mal, tienen que beber. Ok. Voy a empezar de derecha a izquierda. No pude ver nada. No pude ver nada. Lo tiré para allá. Ok, ok, ya. ¿Cuánto tiempo decías la trotadora? Ya. Yo pensaba que me iba a preguntar el color del... Dije rojo, verde. Bueno, tengo que beber. Ok, ¿qué color es? No. No, no fue el color. No, yo sé. ¿Cuánto tiempo había la trotadora? El color yo dije rojo o verde. No, no, no. No, no, no. ¿De qué? De la trotadora, ¿cuánto tiempo salió? Nacho y Aribe. Sí, ya no. Ya perdió, ya perdió. Vamos con el otro, vamos con el otro, vamos con el otro. A ver. Ay. Zumba. Qué huevo. Y esto está descontrolado. ¿De qué color? ¿De qué color eran las dos medias? Blancas. ¿Y qué color otro? ¿Las dos blancas? ¿Respuesta final? Y la otra grise. Caballero, pongas a beber. Ah, son unos bellagos. Yo todavía tengo. No, no tengo. Son grises, ¿verdad? No, papi, son negras. Es negras. Ah, negras, negras. Nacho, pero eso del tiempo no se veía. 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 No se veía bien clarito. No se veía bien clarito. ¿Qué tú estabas viendo, charlatán? Eh. Vamos con el tercero, vamos con el tercero, vamos con el tercero. Lo tengo que hacer. No, no. Yo voy a bajar para acá o así. ¿Qué es normal? ¿Qué está haciendo? Eh. Me llamo Fabio. Vamos a preguntarle. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿De qué color era el velero que estaba atrás? ¿Velero? Hay un velero atrás. Eh. Verde. Ay, verde marcado, muchacho. ya lo imposible que ninguno haya dado cabrón ya lo ya lo ayudó yo pensé que le iba a romper vamos con el último la última ya lo super tío borracho a la union querido Roby ¿cuántos abanicos había en el video? grandes grandes eran grandes no, no, no no, no mira que no, no 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 es que yo no puedo llegar loco a mi casa a torerlo y después de ayer y después de anoche después de anoche cabrón es el diablo de la botella yo uy fuck se jodió esta cumbi come encima de la toda la guardia el pato vamos a hacer un ejercicio rápido felicidades sobrevivieron al reto castigo salimos de esto salimos de esto juntos vamos vamos a comer por favor hay mochito the wave invita the wave invita angelito 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 buscar en google metal de la academia aficionalmente significa que es de embuste ok no se puede hacer más música cerraron la llave ya se acabó lo que había es lo que hay cuál es la mejor canción de reggaetón o urbana y el mejor álbum uno por uno tú daddy yankee featuring randy salgo para la calle y álbum ya no la rompiste más álbum era ballarde tengo que darle un duro a próximo oye canción ¿verdad? es canción canción y álbum para mí mayor que yo tres esa es mi favorita me encanta la amo tres hacho esa me encanta para mí es la dos para mí es que la dos están los pilares de verdad pero está bien te la doy me encanta la tres yo sé que no es la favorita pero me gusta no es lo que te gusta a ti pero me gusta mayor que yo tres para mí es esa y en verdad fue hace poco pero para mí yo lo que me da la gana está bien está bien para mí también hay 20 años yo tengo 20 sí pero está bien también lo que lo que no pero escuchando o sea yo o sea soy reggaetonero tengo que estudiarlo yo sé pero pero pienso que es algo o sea el conejo ha sabido hacer cosas revolucionarias y siento que ese disco en específico después yo voy a decir el mío en reggaeton creo que o en el género urbano creo que ese disco es un goat álbum sí es duro pero es para tu generación porque en verdad porque en verdad yo con todo respeto Balbonic está bien duro pero para mí no es el mejor álbum de ninguno de él y está bien duro ese cabrón pero para mí no es el mejor pero si vamos a Vladimir vamos a ver tiene que ser tiene que ser músico urbano me dijiste sí urbano 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 músico urbano oye música urbano 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 ajá canción ¿sabes? Guayaguaya de Don Omar es duro duro y disco en verdad y se la doy cabrón y el que me dio al contrario esto es un verano sin ti ok está bien en verdad también mala mía que derrumpa hay don también hay don también de Don Omar no yo todavía estoy por ahí sí 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 hay don acá también no hay otra no hay otra contestación en verdad es que yo no yo tengo dos discos y dos canciones que se pelean ¿tampoco es lucirte? ¿tampoco es lucirte? dale dale me hubo uno el teléfono de Wissi Yander y Héctor Espada turísimo ese fue el primer reggaetón que yo escuché en mi vida y en verdad voy a decir como ya dije una canción vieja voy a decir Data de Tiny duro siento que es un álbum que va a definir lo que va a ser el reggaetón dentro de los próximos 10 años duro 100% y álbum por eso Data y Data el álbum si no la revolución de Wissi Yander por lo menos yo canción favorita aunque para mí la es el caserío te voy a decir por qué diablo te voy a decir por qué vámonos usted usted se va a montar en el carro ahora espérate usted se va a montar en el carro y va a escuchar con calma ok unieron en esa canción un Yadiel para el descanse diablo la bestia y fue puta rompiendo al final un chinonino de los mejores que es Santiago Wilbal y Ale que usted no sabe quién son ellos yo sé quién es usted sí pero ellos no un dúo muy cabrón y el mejor que habría todas las canciones es Kendo cuando viene Saber tiene la combinación de todo para mí eso yo lo veo mucho en un tema para mí eso es un tema de un cabrón que dice en el cacerío o whatever lo que sea y está en un chanteado y juega de puta cuando vienes a ver tiene una colaboración de lo que hace falta en un tema completo para ser un tema overall para mí para mí eso es como un sonadegantar también es que se hacen del bloque la vuelta pero cabrón mala mía yo peino con cojones pero llegamos a la disco también lo que pasa es que llegamos a la disco es una ronquera completa por eso pero la nena del cacerío sale ya di él chanteándole que es la nena del cacerío que lo defiende pero que es la mujer que está con él bien cabrón tiene una historia y sale es una historia llegaste me entiendes y todos dicen como el supunto de vista diferente de como es la nena del cacerío yo no veo como la nena del cacerío lo veo más como que cada cual tiene su punto de vista distinto uno chantea uno viene y está con su coro bien cabrón bien alto me gusta mucho ese estilo de música a mí a mí que está con un tema bastante completo y unieron más de siete personas en un tema que están cogiendo su línea diferente por eso a mí me encanta y para mí el disco además de bailar de las kingdom 2 las kingdom uy las kingdom ve o olvídate de eso de las kingdom no o king of kings king of kings king of kings de las don king of kings de las don o king of kings king of kings con teo yo hago reggaetón por esa canción yo tengo que añadir como canción bandolero don omali y teo y disco eso no es un reggaetón y disco eso no es un reggaetón disco zumba es urbano 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 disco tengo que poner por ahí más flow más flow más flow no sé si son tres verdad en total más flow sí yo creo más flow 2 es los benjamin el 2 fue el que más me impactó ahí sale welcome to my crib ese disco a mí me impactó y me hizo estar en la industria de urbano sí este no quisiera no quisiera irme verdad sin practicar la ley de atracción con ustedes creo que sí qué vamos a lograr qué vamos a hacer cómo cómo se llaman como corillos a mí todos los micrófonos a todos los micrófonos a vos todos los micrófonos a vos mira por nadie sabe de nadie sabe de balboni vos 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 pero realmente no es por nada no es por nada pero ustedes tienen ustedes empezaron ustedes deberían tener como como un nombrecito porque en realidad ustedes empezaron juntos igual no la no la lleva cuatro meses pensando que 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 digan no digo mucho tengo mucho no dime díazato dime lo más que te guste lo más que te guste me vino una bravin cabrón esos son los que no vamos a usar ni que la asociación del perreo oye 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 hace falta el perreo hace falta el perreo que está bien muerto lo fantástico lo fantástico lo fantástico está bien malo disculpa yo como que voy a ponerle el nombre al álbum pero escucha el álbum no es por nada el álbum el álbum puñata vamos encima escucha oye si los avengers escucha si los avengers en algún momento pegaron y estuvo los fantásticos también pero es que nosotros no somos los avengers eso es la huesta charro yo voy a decir los avengers y decir los fantásticos yo voy a decir algo bien loco yo nunca he puesto eso en las redes y los mismos fanáticos son los que han puesto el nombre pero es que te la compro te la compro te la compro nos va a quitar el micrófono si falta uno diste dos falta uno bebo la unión soviética no de corazón tienen que ser tarea lo tenemos hace par de meses tiene que ser algo que tenga que ver con diferentes sabores en uno diferentes colores en uno vamos a ponerle Space Jam Starburst los Starbursts los Starbursts es duro ya no los Starbursts no cabrón no faje la mano cuando tengamos el nombre dejamos saber oye gracias por tenernos aquí por el espacio por el tiempo el estudio está precioso gracias gracias me atrevo a decir que es uno de los mejores estudios estoy bien como no tengo tenis yo estar en tenis yo no pero sabes que el mejor el mejor ando aquí mera y media que paso estoy aquí estoy aquí en China en el templo monje en el templo monje ya tu sabes para aplicarla eso si puede entrar estamos activos muchachos gracias gracias por su gracias cero mía ayabusa baby vamos encima vamos encima si está cero mía chico 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 ¡Gracias!